5 Signos de Vida Extraterrestre Número 5 Meteoritos Un científico de la NASA afirmó haber encontrado fósiles de insectos extraños dentro de meteoritos. El astrobiólogo Richard Hoover dijo que los meteoritos no contenían pruebas que sugirieran que los fósiles fueran organismos terrestres. Se cree que los tres meteoritos están entre los más antiguos del sistema solar. La falta de nitrógeno de las muestras podría indicar que los restos son formas de vida extraterrestre que se formaron cuando el agua estaba presente. Número 4 Nupes de Venus Los astrobiólogos han sugerido que las nupes ácidas de Venus podrían contener vida. La atmósfera de Venus tiene las condiciones más terrestres en todo nuestro sistema solar. También tiene condiciones semejantes, con una temperatura y una presión similares a la Tierra. Además contiene vapor de agua y pequeñas cantidades de oxígeno. La atmósfera contiene el sulfuro de carbonilo químico, que en la Tierra es generalmente un indicador de la actividad biológica. También se han encontrado partículas en forma de bacterias en las nupes de Venus. Número 3 Bacterias en Europa El tinte rojo de la luna Europa de Júpiter podría ser evidencia de bacterias congeladas. Debajo de su corteza helada, Europa contiene más agua líquida que la Tierra, convirtiéndola en uno de los ambientes más probables de nuestro sistema solar para acoger la vida. Contiene todos los elementos clave que se consideran necesarios para la vida. La radiación infrarroja en Europa se absorbe de forma diferente al hielo normal, y los estudios sugieren que esto podría deberse a bacterias. Otros científicos sugieren que el color de Europa y la absorción de señales infrarrojas, se explica por las sales que se cree que están congeladas en su superficie de hielo. Número 2 La vida en Titán Científicos de la NASA sugieren que la vida basada en metano puede existir en la luna de Saturno, Titán. La atmósfera de Titán es químicamente activa y rica en compuestos de carbono, los ingredientes científicos que llevaron a la vida en la Tierra. Mientras tanto, la superficie de Titán está cubierta por mares de metano líquido. Algunos científicos sugieren que el metano podría tomar el lugar del agua en células vivas, diferentes de las de la Tierra. Datos de la sonda Cassini de la NASA informaron anomalías en la atmósfera de Titán, cerca de la superficie. Esto sería coherente con formas de vida respirando en la atmósfera del planeta. Sin embargo, las anomalías también pueden ser causadas por procesos meteorológicos. Número 1 Metano en Marte El rover Curiosity de la NASA ha informado de signos tentativos de vida en Marte, ya sea en el pasado o en el presente. Hubo sorprendentes picos en el gas metano que aumentaron la posibilidad de vida alienígena microbiana en el planeta rojo. En la Tierra, la mayoría del metano es liberado por los microbios. La presencia de gas metano también puede ser geológica, pero el metano entregado en este método debe permanecer en la atmósfera durante 300 años. Curiosity encontró que el gas había desaparecido dentro de unas pocas semanas. La atmósfera contiene el sulfuro de carbonilo químico, que en la Tierra es generalmente un indicador de la actividad biológica. También se han encontrado partículas en forma de bacterias en las nupes de Venus. Número 3 Bacterias en Europa El tinte rojo de la luna Europa de Júpiter podría ser evidencia de bacterias congeladas. Debajo de su corteza helada, Europa contiene más agua líquida que la Tierra, convirtiéndola en uno de los ambientes más probables de nuestro sistema solar para acoger la vida. Contiene todos los elementos clave que se consiguen estos de carbono, los ingredientes científicos que llevaron a la vida en la Tierra. Mientras tanto, la superficie de Titán está cubierta por mares de metano líquido. Algunos científicos sugieren que el metano podría tomar el lugar del agua en células vivas, diferentes de las de la Tierra. Datos de la sonda Cassini de la NASA informaron anomalías en la atmósfera de Titán, cerca de la superficie. Esto sería coherente con formas de vida respirando en la atmósfera del planeta. Sin embargo, las anomalías también pueden ser causadas por procesos meteorológicos. La falta de nitrógeno de las muestras podría indicar que los restos son formas de vida extraterrestre, que se formaron cuando el agua estaba presente. Número 4. Nupes de Venus. Los astrobiólogos han sugerido que las nupes ácidas de Venus podrían contener vida. La atmósfera de Venus tiene las condiciones más terrestres en todo nuestro sistema solar. También tiene condiciones semejantes, con una temperatura y una presión similares a la Tierra. Además contiene vapor de agua y pequeñas cantidades de oxígeno. La atmósfera necesarios para la vida. La radiación infrarroja en Europa se absorbe de forma diferente al hielo normal, y los estudios sugieren que esto podría deberse a bacterias. Otros científicos sugieren que el color de Europa y la absorción de señales infrarrojas, se explica por las sales que se cree que están congeladas en su superficie de hielo. Número 2. La vida en Titán. Científicos de la NASA sugieren que la vida basada en metano puede existir en la luna de Saturno, Titán. La atmósfera de Titán es químicamente activa y rica en compu... Cinco signos de vida extraterrestre. Número 5. Meteoritos. Un científico de la NASA afirmó haber encontrado fósiles de insectos extraños dentro de meteoritos. El astrobiólogo Richard Hoover dijo que los meteoritos, no contenían pruebas que sugirieran que los fósiles fueran organismos terrestres. Se cree que los tres meteoritos están entre los más antiguos del sistema solar. Se farms tú man, will producir... No se han sugerido.